Detalles de un asalto que ocurrió en la ciudad de Limpio, en el departamento central. El informe señala que la policía logró detener a un delincuente que atacó a la mujer embarazada con un puñal. La mujer iba a su trabajo. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Elvio? Sí, la crónica dice que esta embarazada temprano iba a la parada para dirigirse a su lugar de trabajo y a punto de llegar es interceptada por un hombre que a punta de cuchillo le exige las pertenencias. Según el relato, ella no se opuso a eso, entregó las pertenencias, sin embargo, el asaltante igualmente intentó herirla con el cuchillo. Afortunadamente, no lo logró. Después de ese hecho tan desagradable y el susto que le causó esto, fue a la comisaría novena central a realizar la denuncia y a partir de allí, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona que permitieron encontrar a quien sería el autor de este asalto. El sospechoso, de hecho, tenía todavía en su poder las pertenencias de la víctima. A raíz de ello, se comunicó el hecho a la fiscalía, ya quedó a disposición de la agente fiscal de turno para ver qué se puede hacer con este hombre. A quien vamos a escuchar, solamente vamos a identificar como la víctima. ¿Qué nos decía? Estaba yendo para la parada. ¿Y ahí te sale el directo para el asalto o te pide algo antes? No, vine detrás mío corriendo. ¿Qué te dijo ahí él? Y dame todo, todo lo que tenés, tu celular, dame todo con un cuchillo enorme. ¿Amagó en algún momento con herirte él? Sí, me empujó, me jugó. ¿De milagros entonces te pusiste en Jíbana? De milagros. ¿Primera vez que te toca pasar algo así? Primera vez. Teniendo en cuenta tu estado también, nos imaginamos el susto de tu familia, el tuyo también. ¿Y después qué pasó? ¿Él logra escapar? ¿Llega la policía en ese lugar en ese momento? Y gente que estaban pasando por ahí le persiguieron. Después cuando llegué en casa, vino la patrulla y ahí le... O sea, yo viste que se escondieron en una esquina, se escondió. Vinimos con la patrullera y ahí le empezaron a buscar y él salió corriendo de ese baldío.